Sorteo de los octavos de final de la Copa Pet Play 2021 Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News Ojalá no le toque al Cali News Ojalá no le toque a todo el mundo Esperando a ver quién va a ser su rival en esta fase La equidad El equipo asegurador será el rival del club llanero Se comenzará en techo la competencia Y se estará cerrando en el estadio de Belo Horizonte Bien, ahora vamos para Patriotas A conocer su rival Así que por favor, revolvemos las balas Patriotas en otro equipo de Tunja Ha venido avanzando Se estará midiendo a Atlético Nacional Hace poquito se llevó a cabo este partido Por la Liga Pet Play de Mayor 2-20-21 Por la Liga Pet Play fecha 5 En una fase de la Copa Pet Play También va a estar iniciando en el estadio Atanasio Girardot Y va a estar cerrando en la ciudad de Tunja La ciudad de Tunja Estadio de la Independencia Seguimos Suerte para Jaguares América de Cali Los escarlatas El equipo dirigido por Juan Carlos Osorio Se va a estar enfrentando a Jaguares Ahora, el turno para Deportivo Pereira Movemos nuevamente para las balotas Para las balotas Para las balotas Nos va quedando poco Esta es la llave 4 Espera el Pereira Por su rival Un poquito de una balota Muy bien sellada Junior 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 Atención Junior Junior Junio Pereira El que estrena técnico Arturo Reyes Ahora Ha asumido el equipo Barranquillero Se estará midiendo Alianza Medellín Ocaramanga Alianza Petrolera El último que ha clasificado A esta instancia Vamos a ver La suerte para Alianza Petrolera Vamos a ver El equipo de Barranquillero Deportivo Pasto Buen duelo Este también en la llave 5 Deportivo Pasto Pasto Aguila Torada Frente Alianza Petrolera Llave 6 Independiente Medellín Que no le toque al Cali Que no le toque al Cali Solamente 3 balotas Lo dirigido Por el Bolillo Gómez Que no le toque al Cali Que no le toque al Cali Entre Santa Fe, Tolima y Cali Vamos a ver a quien le toca Que no le toque al Santa Fe, Tolima Al poderoso de la montaña Deportivo Cali Justamente el verde azucarero Será el rival De Independiente Medellín Muy bien Ahora Vamos a conocer el rival De Atlético Ucaramanga Más mala suerte Todos los rivales Ahí están Esperando Esa es la llave 7 Para conocer A su rival Es Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe Nos toca Empezar de lo Cali Y definir de ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Qué suerte le tocó al Cali? Que vean que todo Está claro Con esta Está la llave 8 De Pablo Solima Abrirla El vigente campeón De la liga Betplay Y esto lo cierra Tolima Lo cierra Tolima No lo ha podido tocar al Cali Tipo que juega en Río Negro En la llave 8 La suerte le tocó al Cali ¿Qué pasamos la llave? ¿Le parece? Perfecto entonces La llave 1 La conforma Esquida Contra Llaneros La llave 2 Atlético Nacional La llave 3 América de Cali Contra Jaguars La llave 4 Junior Contra Deportivo Pereira Llave 5 Deportivo Pasto Frente Alianza Petrolero La llave 6 Cali Independiente Medellín Llave 7 Santa Fe Frente a Bucaramanga Y la llave 8 Tolima Ante el Club Águilas Doradas Perfecto ¿Ha quedado todo claro? ¿Repetimos rápidamente? ¿Cuándo arranca? Arranca la semana del 25 de abril Así que todo el mundo pendiente ¿Y cuándo vamos a tener ya El tema de la programa? Pues bueno gente Eso fueron lo que le tocó Al Cali En el sorteo De la Liga Pet Play Solo digo que No se tocó bailar Con la más fea O sea Independiente Medellín La pudo tocar Los otros No O siete equipos Que habían rezantes No Cali Independiente Medellín O sea que el Cali Le toca de local El 25 de agosto Que es la primera Primer partido Y después ir a Medellín A definir Primero de septiembre Contra Medellín Ojalá si lo derrotamos Bien Ojalá Porque Oye digo Bueno Si ya pasa el Cali Ya no importa Con mi que toque Porque ya le toca A los turos Entonces Habría que ver Que sucede Y ya veremos Mucha suerte Para todos los equipos Y en especial Para el Deportivo Cali Ojalá Pueda ganar Contra Medellín Y pasemos de ronda Así que Uff Gente Hemos llegado Hemos llegado Al final De este video No olvides Como siempre Like Comentario Suscripción Seguro A mis redes sociales Acá en la parte De la descripción De este video No olvides Como siempre De la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo esté subiendo Un video No olvides Suscribirte Entra No te suscribas Le deja la campanita Del botón de la campanita Comentes Comparte Yo más De contenido nuevo Como el que subiré Ahorita mismo O ya se está subiendo Y Ahora si Yo me despido Por el día Y nos encontraremos En una próxima ocasión Chao Chao